Yo soy Lucho Barrios ¿Y cómo están? Qué gusto decerlo a todos los corazones románticos Y este tema para ustedes Si se secara el mar, el mar desierto quedaría Si se apagara el sol, el sol tiniebla se vería Si me faltara tu amor, tu amor de pena moriría Porque tú eres mi amor, mi luz, toda mi existencia Este amor es amor, amor, amor incomparable Que nació del sentir de nuestros corazones Arrullado por su ave, música del alma Nos unimos ante Dios para no separarnos Si me faltara tu amor, tu amor de pena moriría Porque tú eres mi fe, mi luz, mi amor incomparable Este amor es amor, amor, amor incomparable Este amor es amor, amor, amor incomparable Que nació del sentir de nuestros corazones Arrullado por suave, arruñado por suave, música del alma Nos unimos ante Dios, nos unimos ante Dios Nos unimos ante Dios para no separarnos Si me faltara tu amor, si me faltara tu amor, tu amor de pena moriría Porque tú eres mi fe, mi luz, mi amor incomparable Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias